Ángel Michael Aguilar, como siempre con los colores de la Policía Federal por delante, en el boxeo, vas con Mario Hulacán Macías, un peleador que te aventaja en experiencia, quizás en técnica, quizás en pegada, ¿cómo ves esta batalla? Sí, bueno, ahorita vamos con muchas ganas el día sábado, como tú dices, representando a la Policía Federal, y bueno, pues, nos preparamos bien, sabemos que es una pelea fuerte, pero pues, no nos espanta eso, al contrario, nos motivó para echarle ganas al entrenamiento y trabajar aspectos técnicos y tácticos, ¿no?, que son muy importantes arriba de un cuadrilátero, y más con un peleador ya con experiencia, como es el huracán Macías. Yo me siento muy bien, te digo, a mí, no me gusta pronosticar las peleas respecto a mi rival y no hablar de mal, ¿no?, pero me siento muy bien y me siento también que me gustaría, me siento que le voy a ganar por knockout al Baracán Macías, y no por una amplia decisión. Tengo la técnica, la estrategia, y pues, hicimos una buena preparación para salir adelante en esa pelea. Oye, oye, una pelea, pues, sí, interesante, complicada, el peso, ¿no estás dando ventajas de peso, Mario? No, en sí, mi peso es súper gallo, pero, bueno, mis últimas peleas a matar las hice en pluma y me ha ayudado también que luego en rivales, por ejemplo, con el Chato Noriega, estaba pactado en peso súper gallo, pero él llegaba un poco más excedido de peso. Entonces, pues, siempre nos ha dado comienzo a nuestra buena preparación. Así le peleamos y le ganamos, igual con el Chirizo González y con la Estrellita Ruiz, que ya son peleadores igual de experiencia. Entonces, yo me siento fuerte, me siento bien y no hay ningún problema para el peso. Marco, muy amable, muchas gracias por tus palabras. No, gracias, un saludo a todos y los esperamos el día sábado en esta importante cartelera y va a ser de muy buen espectáculo y van a ganar la gente viéndonos cómo exponemos nuestras cualidades arriba de abril. Un saludo a todos. Gracias.